Soy Amalia Zamora, nacida y criada en Sinzacapi. Voy a hablar del tala. Sirve la hoja del tala para hacerle la leche a los bebés, para que se desendrase y desinflame el estómago a los chicos. Para que la leche no quede tan pesada. El pre-dentro lo cocino, pongo la leche, espero que hierva, le echo el gajito de tala. Bueno, después que está lista la leche que haya hervido, la cuelo y la pongo a que se enfríe y se la doy al bebé. Esta es nuestra cultura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!